Granma inició con buen pie los play-offs de la 61 serie nacional de béisbol al vencer a industriales en el primer juego entre ambas novenas 8 carreras por dos. Los alazanes ganaron este importantísimo desafío que los pone delante en estos cuartos de final. Bueno siempre hemos sido un equipo que va paso a paso, el primer juego ganarlo es algo muy grande, ya como decimos nosotros el primer pasito, ahora descansar como se dice, sacar la deficiencia y corregirla para que los resultados sean aún mejores. Los dirigidos por Carlos Martí mostraron un excelente poderío ofensivo al conectar dos indiscutibles de ellos tres hombrones. Uno de los cuadrangulares fue el número 100 de Guillermo Avilés en series nacionales. A la defensa los alazanes jugaron de manera inmaculada. El derecho César García lanzó un buen partido al caminar casi ocho capítulos permitiendo una sola carrera y propinando cuatro poches. El equipo Grand Mense saldrá al terreno este viernes a alcanzar la segunda victoria en estos play-offs. Rosa María Torres Montalbán para este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.